Carolina Cruz es una figura pública destacada en Colombia, reconocida por su trabajo como presentadora modelo y empresaria. Su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión ha sido fundamental para su carrera, donde ha logrado establecer una conexión profunda con los televidentes. Hace varios meses, la presentadora terminó su relación con Lincoln Palomeque, quien es padre de sus hijos. Aunque su amor terminó, la pareja ha mantenido una relación más que cordial para que sus hijos tengan sus dos figuras paternas presentes y en esta oportunidad le mandó un mensaje especial. Lincoln ha estado bastante centrada en su trabajo como actor, con la carrera que ha construido fuera del país, sin embargo siempre intenta estar presente con sus hijos. Por eso mismo, durante el fin de semana, el actor se llevó a Salvador y a Matías a plan piscina y como Carolina lo ha afirmado en varias oportunidades, que Lincoln es un excelente padre que ha estado presente luego de su separación, además de que su relación y por el bienestar de los niños la convivencia es bastante sana. Por lo anterior, Carolina compartió una tierna historia de sus hijos compartiendo con su padre y afirmando, Amores míos, los amo, los extraño, pero amo verlos felices compartiendo con papá. Mensaje que dejó a muchos sorprendidos por la amistad que se ve entre Carolina y Lincoln.